La lancha albacora en la que iban el grupo de pescadores de Corinto Chinandega desaparecidos el pasado 1 de marzo fue encontrada este lunes 8 de mayo en aguas guatemaltecas. La embarcación fue hallada en alta mar por un grupo de pescadores, quienes al revisar su interior no encontraron ningún instrumento de pesca y tampoco algún rastro de los desaparecidos. Los pescadores responden a los nombres de Moisés Antonio Morales Roy, de 22 años, Abelardo Alexander Morales Vallejos, de 23 años, Dayana Salvador Madrid Ampie, de 19 años, Pablo Benito Pérez Miranda, de 37 años y Kevin Saúl Arauz Ponce, de 23 años. El grupo debía regresar a Corinto el 2 de marzo, pero luego de 69 días aún se desconoce su paradero. Hasta el momento las autoridades del país centroamericano no se han pronunciado sobre el hallazgo. Desde hace varias semanas otro grupo de pescadores desapareció en Masachapa. Estos hombres salieron a su habitual jornada de pesca, sin embargo, al no regresar al siguiente día sus familiares iniciaron con la búsqueda, que hasta la fecha no ha tenido éxito. Los desaparecidos se transportaban en la embarcación de nombre Cassandra, propiedad de Edgar Bermúdez. Este grupo de pescadores responden a los nombres de Bismarck López, de 31 años de edad, quien es capitán de la lancha, y los marinos Oscar López, de 29 años, Brian Delgadillo, de 18, y Juan Cruz, de 30 años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.